Rafael Martínez García, responsable del proyecto ecoturístico Llano de las Flores, que se ubica en el municipio de San Juan Bautista de Tec, en el municipio de San Juan Bautista de Tec, en el municipio de San Juan Bautista de Tec. Todo lo que yo puedo hablarles, soy el presidente de San Juan Bautista de Tec. ¿No puedo conocer que es la primera presentación de ustedes en el municipio de San Juan Bautista de Tec. ¿A lo que va a suceder? ¿Qué me puede publicar? Sí, efectivamente es la primera presentación que nosotros tenemos para difundir nuestro proyecto. Estamos por arrancar el día 31, martes 31 a las 12 del día. que vamos a inaugurar el proyecto ecoturístico. ¿Qué es lo que se va a presentar? Sí, lo que se va a presentar en este proyecto es las seis cabañas equipadas que ya contamos, que nació cuatro por la CDI, y esas dos cabañas que nació por el CEPAPA. Entonces, es que tenemos que ofrecer lo que es cabajata, ciclismo de montaña, sendero con los objetivos que estamos en el sendero, que son cascadas, miradores, cavernas, pozo encantado, bosques, caprichosos, también vamos a ofrecer lo que es casa de campaña, pirolesa, restaurante, que son los servicios que vamos a ofrecer en este proyecto, que se va a inaugurar próximamente el día 31 de este mes en marzo, señor en marzo. ¿A quién va enfocado este proyecto? El proyecto va enfocado más a los turistas que se gustan en la parte, que les gusta la ecología, que cuidan el medio ambiente. Para ellos está enfocado este proyecto. Entonces, sabemos que el boom de los proyectos ecoturísticos va creciendo en México. Y bueno, nosotros es lo que queremos ofrecer al turista que posee de los paisajes, de los diferentes paisajes que tenemos. Como lo acaba de mencionar el presidente del comité, que en lo que es el sendero que nosotros contamos, tiene diferentes atractivos, como son cascadas, bosque caprichoso. El bosque caprichoso se termina porque los árboles tienen diferentes formas caprichosas, y también tienen diferentes, muchos tienen bastante musgo. Tenemos el pozo encantado, que en el pozo encantado, este tiene un pozo que tiene bastante historia, porque ya que aquí hacían diferentes rituales, donde la gente de la comunidad iba a hacer sus rituales ahí para que lloviera en el pueblo, y entonces casi diríamos que al llegar al pueblo pues empezaba a llover. Entonces, este pozo encantado también le queremos dar a otro atractivo más, que sería una visita nocturna para que los que quieran cargar energía positiva, entonces esta visita va a ser bastante bonita. Y luego contamos con lo que son los miradores, miradores que tienen diferentes formas o paisajes que se puede observar, todo lo que contamos como son, bueno, se puede visualizar hasta el volcán de Orizaba, y todo ese paisaje que se puede observar hasta ese volcán. También tenemos otros miradores con puro bosque, y el área de cavernas, el área de cavernas cuenta con atractivos muy bonitos, tenemos cavernas con estelactitas que los pueden observar los amantes de esta visión. ¿A dónde es? Yo te lo preguntarán, ¿dónde está esa visión? Bueno, San Juan-Atepec está ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca, está en la carretera federal de Oaxaca-Atexpec. Nosotros nos ubicamos a media hora de Ixtlán de Juárez, que es un punto de referencia, y de Oaxaca hacia el Llano de las Lores se hace una hora y media. ¿Cuál es la invitación al público que nos están escuchando? Bueno, la invitación para todos los que nos escuchan es que nos visiten, que nos apoyen en la generación de empleos, ya que la comunidad necesita de esos empleos, ya que la gente está emigrando a Estados Unidos. Nos estamos quedando con mano de obra ya de edad avanzada. La mejor mano de obra que nosotros tenemos está yendo a los Estados Unidos o a otras ciudades importantes como es Guadalajara, Monterrey, Puebla y la ciudad de Oaxaca. También les queremos decir que para los primeros visitantes que nosotros vayamos a tener, van a contar con un 50% de descuento de todos los paquetes que nosotros estamos ofreciendo. ¿Y dónde se pueden adquirir los paquetes? Los paquetes se pueden adquirir directamente con el Comité de Ecoturismo a través de su administrador, y también vamos a tener esos paquetes, los vamos a apoyar de la Secretaría de Turismo para que a través de la Secretaría de Turismo nos difunda y nos promueva el proyecto. ¿Ya hay algunos apartados de ahorita en el momento? ¿Ya hay algunos apartados? Sí, ya tenemos apartados, ya tenemos grupos que desean estar con nosotros, pero no habíamos empezado porque las cabañas todavía no se encontraban listas, pero a partir del día miércoles vamos a estar ya bien para poder iniciar y arrancar este proyecto como lo queremos. Va a estar el señor gobernador con nosotros también, que esperemos que él vaya a ser el que corte el listón para dar el banderazo para este proyecto. Las tarifas son bastante cómodas para los que nos quieran visitar, y no se van a arrepentir porque van a haber diferentes atractivos para que contamos. Le agradezco mucho esta entrevista y continuamos transmitiendo a través de un programa. Regresamos a la caída.